...economía, generar esta actividad en conjunto, porque creemos que esa es la forma de generar más empleo. Que los efectos no son inmediatos, evidentemente, porque aquí solo pensamos hacer acciones que tengan resultado en corto plazo, nunca vamos a salir adelante. Entonces, en ese lado creemos que sí, en el lado de transparencia sí creemos que hay mucho por hacer todavía, pero en el lado de empleo creemos que se dio un primer paso y por eso es que, insisto, en este caso nosotros coincidimos con el gobierno en la importancia y la necesidad de generar empleo, ojo, y empleo formal. Esa es otra cosa muy importante, porque no es únicamente tener empleo, sino que tener empleo formal. Entonces, en esa línea estamos caminando, en esa línea seguiremos caminando. Hay otras iniciativas que se han desarrollado desde el sector cuidado, como Mejoremos Guate, que también creemos que va por esa misma línea de la generación de empleo, combatir la pobreza, la seguridad y todos los aspectos sociales también que estamos trabajando. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que tal vez no se han visto aún resultados concretos, pero hemos empezado a dar los primeros pasos en temas del ámbito económico. Vemos que en el ámbito económico no ha sido un mal año, vamos a tener uno de los crecimientos económicos más altos de Latinoamérica este año, se pronostica que va a ser un 3.5%. Si a eso le quitamos el crecimiento poblacional, que es del 2.5%, realmente no estamos creciendo como debiéramos crecer. Sin embargo, creemos nosotros que esto puede ser un punto de partida para empezar a crecer al 4%, al 5%, al 6% que deberíamos estar creciendo económicamente durante los próximos 15 años para poder tener no solo crecimiento económico, ese crecimiento económico pueda generar también un crecimiento humano, social y tener mucho más oportunidades en las áreas donde precisamente probablemente haya más conflicto o haya más necesidad. Y eso también sea un aliciente para ir superando nuestras diferencias. Sean puntos contrastantes con dos indicadores interesantes que sean este año. El país mejora su clasificación como lugar para atraer inversiones, que eso es un dato positivo para Guatemala, pero recientemente la percepción justamente de cómo la corrupción está afectando a las distintas instituciones también ubica a Guatemala en una posición de retroceso. Estos son dos elementos contrastantes, insistiendo las autoridades en decir que el crimen organizado está muy enraizado también y muy vinculado a muchas estructuras de instituciones. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Porque cuando se intenta mostrar una mejor Guatemala con mejores indicadores, esta posibilidad de la entrada en vigencia del acuerdo social con la Unión Europea y muchas otras herramientas que podría utilizar Guatemala para transformarse en un lugar muy atractivo dentro del contexto centroamericano, se ven contrastadas justamente con la corrupción y con los altos índices delictivos que hay en el país. Sí, no es fácil, déjame decirte, no es fácil la experiencia de haber organizado el foro de inversión. Este año nos tocó ir a promover el evento fuera del país y precisamente eso es lo que uno se encuentra cuando se pregunta primero Guatemala. El ejercicio que hacía es, bueno, ¿qué piensa? ¿Qué han escuchado ustedes de Guatemala? Y tenía tres respuestas. Siempre he dicho que he tenido tres respuestas. Las de los hipócritas que no se atrevían a decir, los que no saben mucho, los que no han escuchado mucho de Guatemala, o los que realmente solo le hablan las cosas negativas. Entonces, creemos que es cierto, es una realidad, esos contrastes, dicho ese paso, ahí es donde creo que como Estado y como gobierno hay que hacer mucho trabajo, porque si bien por un lado revisamos los ingresos tributarios interanuales, han crecido alrededor de un 10% interanualmente. Otro asunto es que no se alcance la meta fiscal, de recaudación fiscal que se haya puesto, porque eso creo que es un mal calco, un mal calco de lo que se hizo y que de alguna forma también se les hizo ver. Y luego, así como crece el ingreso, pero también crecen los egresos de una manera, yo diría demasiado grande y es ahí donde hay que hacer mucha labor para transparentar, para eficientar y para priorizar el gasto público como una de las primeras medidas para dar un paso positivo alrededor de la transparencia y de la corrupción. El factor del crimen organizado puede incidir en alguna u otra forma, pero creemos que el primer paso debe darse porque el Estado también pueda transparentar y eficientar más todo lo que es el manejo del presupuesto, el manejo de las finanzas públicas. ¿Cómo calificaría entonces usted la gestión financiera que ha tenido el gobierno hasta ahora, durante este año y también el año pasado? ¿Cómo ha sido esa gestión financiera? Lamentablemente, desde el punto de vista del Ministerio de Finanzas, creemos que no ha habido debilidades porque se han hecho proyecciones que han sido difíciles de cumplir, que se les ha dicho que han sido difíciles de cumplir. La famosa reforma tributaria también, el problema cuando nosotros generamos algún tipo de discusión en contra de la implementación no era porque nos quisiéramos oponer a pagar más impuestos, que era como a veces se percibía, no era eso. El problema es que la implementación de la reforma como tal era un obstáculo más y era un desincentivo más para generar empresas. Es más, era un incentivo para que algunas empresas formales se fueran a la informalidad, no digamos que vinieran atracciones de inversión. Entonces, eso es el problema, que han habido muchos tropezos y muchas malas ejecuciones en temas específicamente del área financiera. Y la SAT, bueno, anuncia que hay baja recaudación tributaria, que no ha llegado a sus metas mensuales y lo atribuyen esta mañana en un artículo a la disminución en la reducción de importaciones de bienes de capital. Aparte, se dice que el IVA y el ISR tampoco han crecido como se esperaba, muy por debajo de la meta del 45% que se tenía previsto. Pero, ¿cómo ve usted ahora que la SAT está tratando de justificar o las autoridades tratando de justificar esta baja recaudación? Creo que habría que revisar de dónde tiene la SAT esos datos, porque yo precisamente ayer estaba revisando los datos de los bienes de capital, las importaciones y los datos del Banco de Guatemala no reportan una baja. Inclusive reportan en algunos casos un incremento del 14%. Entonces, habría que revisar de dónde saca la SAT esos datos, porque yo ayer revisé la fuente oficial de Banco de Guatemala y no coincidía con eso. Por un lado. Por otro lado, creo que también, aunque la SAT a veces no lo quiera ver de esa forma, pero sí es responsabilidad de ellos, todo el tema de las aduanas, donde ahí se genera un ingreso muy grande de contrabando, que es otro de los temas que para nosotros como sector industrial y para el sector empresarial como tal, es la competencia en el más grande que existe en este país. Javier, ¿les preocupa el año preelectoral al sector empresarial? Porque siempre se produce como un estancamiento, un letargo, que no solamente se da en el 2015, año de elecciones, sino el año previo, ¿verdad? Ellos todos ya están hablando de candidatos, de campañas, independientemente de las sanciones o no del Tribunal Supremo Electoral, muchos ya están haciendo su campaña anticipada. Y ahí, insisto, es como que se produce como un detenimiento de cosas, porque todo el sector político parece estar enfocado solo con un solo objetivo. ¿Qué piensan ustedes al respecto para que el país siga avanzando? Y, por ejemplo, en el caso del legislativo, también se puedan seguir avanzando con leyes importantes para el desarrollo del país. Como tú bien lo dijiste, el año preelectoral empezó el 15 de enero de hace dos años casi, o sea, que no nos preocupa porque lo hemos estado volviendo. Sí creemos que es importante que los distintos partidos políticos y los distintos candidatos a la presidencia, o inclusive a diputados y a alcaldías, puedan continuar su trabajo, si quieren, de la forma poselitista, ya cada dos años de las elecciones, pero de una manera madura y de una manera sensata, y sobre todo pensando en los intereses del país y no en los intereses particulares. De eso va a ser el éxito de la campaña, de la contienda. Nosotros como país, indistintamente del presidente, como sector empresarial, indistintamente del presidente que quede, seguiremos trabajando, al final los gobiernos pasan, los sectores empresariales se quedan, y nosotros seguiremos trabajando para tratar de producir mucho más bienestar, mucho más oportunidades, mucho más oportunidades de inversión y de generar más trabajo en el país, que es lo que necesita Guatemala para salir adelante. Cosas positivas, porque también hay que destacar, si desde el punto de vista empresarial a nivel país, tuviéramos que hablar de uno o dos, los hechos que podemos considerar como que pueden ocupar titulares, realmente de las cosas positivas que le ha pasado a Guatemala, desde el punto de vista empresarial, industrial, en este año 2013, ¿cuáles serían? Creemos, nosotros desde el sector industrial vemos algo muy positivo, los resultados que tuvo el foro de inversión, que superó las expectativas, algo que no se había hecho en Guatemala, superó las expectativas, tanto a nivel de asistentes internacionales, como otro punto que es muy importante, que no hay que dejar a un lado, es los proyectos que se generaron dentro de Guatemala para presentar a los inversionistas que venían de acuerdo. Eso fue algo muy interesante que nos ha dado pie a ver la gran capacidad de emprendimiento, o emprendedurismo que existe en Guatemala y el acompañamiento que hay que darle. Por lo tanto, nosotros a raíz de ese foro de inversión, estamos lanzando el próximo año un programa de emprendimiento para acompañar a muchas personas, a muchos no necesariamente son jóvenes, pero la mayoría son jóvenes, emprendedores, pero que únicamente no se queden con la idea, que puedan hacer los proyectos y después ese proyecto lo hagan realidad. Entonces, vemos positiva esa parte de emprendimiento, vemos positivos los aspectos de la evaluación que, como tú decías, se nos ha dado como país, de ser uno de los países con mayores reformas que se ha dado a nivel latinoamericano y a nivel mundial, vemos positivo, tal vez, aunque no lo esperado, pero positivo un crecimiento económico, vemos positivo el lograr tratar de encontrar puntos de encuentro con el gobierno y con otros sectores para tratar de tener una visión del país. Y yo diría que esos son algunos de los aspectos que vemos con optimismo y que creemos que son parte de los retos para continuar el próximo año. Rápidamente, Javier, solo quería saber, ¿usted está de acuerdo con lo que dice la Presidenta, con lo que también reiteró ayer en la entrevista que tuvimos aquí en Iba a la mañana? ¿Pusión es por favor? ¿Pusión es por favor? ¿Pusión es por favor? Sí, vicepresidenta. Aunque ya está llegando. Yo creo que ya no es presidente. Ya no, ya, ya, ya terminó la gira. Nuestra vicepresidenta hablando sobre la intención de la CICIG de investigar el financiamiento y el visito de los partidos políticos, también el investigar esas organizaciones criminales dentro de las aduanas, ya que mencionaba el tema de las aduanas, un tema preocupante para el sector privado. ¿Está de acuerdo de que la CICIG no va a tener suficiente tiempo para iniciar estas investigaciones? Escuchemos que decía ayer la vicepresidenta, porque sé que tampoco ha visto demasiados resultados de la CICIG, y así lo expresaba Roxana Valdetti en el programa de ayer. Es que no lo hemos visto. Esa es la verdad. Si lo tenemos que decir. Si usted me dice datos concretos de lo que hemos logrado con tener una institución que no funciona en ningún país del mundo, solo con nosotros, ¿qué nos dejó? Usted me lo dice porque yo no lo encuentro. Todo lo que instalaron para poder hacer investigaciones profundas debe ser trasladado ahora al Ministerio Público. Bueno, en síntesis, y esto generó muchas reacciones, por ponerlo en un título, como que la CICIG no ha dado los frutos que se esperaba porque no ha visto resultados, y también un poco no cuestionaba, pero decía que no le va a dar el tiempo terminando su mandato en septiembre del próximo año, a justamente poder fiscalizar cuando estén en plena campaña el tema de los fondos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, creo que coincidió en un punto, creo que la venida de la CICIG generó muchas expectativas, muchas y muy altas expectativas. No creo que necesariamente todas se hayan cumplido, creo que eso genera cierto sentimiento de frustración. Se ha logrado atacar algunas cosas, pero también tanto cambio, pareciera que es mucho tiempo de la CICIG, pero para el tiempo que ha tenido, realmente los tres cambios que han tenido el comisionado tampoco han favorecido, porque no se mantiene una línea de continuidad. Han habido esos problemas internos también, como ustedes ya los han mencionado, los han cubierto, y como lo dijo el presidente de la República, este era su... que quedaban dos años de vida la CICIG en Guatemala, sí creemos que lo importante es tratar de hacer un proceso de transición para que transfiera lo bueno que se pudo haber tenido, lo positivo, el apoyo a lo que realmente era, que era el fortalecimiento de las instituciones de justicia, y todo el tema de la impunidad, del combate a la impunidad, pues tal vez habría que enfocarse más para que realmente deje algo más concreto que abrir nuevos frentes que a saber si nos va a poder finalizar y que solo se va a quedar tal vez abierto. Entonces, en esa línea tal vez, dos años parece mucho tiempo, pero se va muy rápido y tal vez si valdría la pena mejor enfocarse en hacer una transición de manera ordenada y específica para dejar aspectos concretos en fortalecimiento de las instituciones que apoyan el combate a la impunidad más allá que abierto los casos. Pero eso es cuestión de que será el señor comisionado el que tendrá que tomar las decisiones. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Todos los días estamos invitando a distintos sectores justamente a pronunciarse sobre un análisis de este año 2013. Muchísimas gracias, Javier Cepeda, por acompañarnos esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias. Es un gusto y anticipo a decirles Feliz Navidad a ustedes, a todo el equipo y a todos los televidentes. Muchísimas gracias, Javier Cepeda, que mañana sea otro programa interesante y no lo vamos a dudar porque mañana vamos a hablar del tema que más preocupa desde antes de las elecciones, después de las elecciones y sigue siendo el común denominador de la principal preocupación de todos los guatemaltecos, la seguridad en el país. La seguridad. Vamos a abordar varios temas con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que nos va a acompañar aquí a los estudios. Desde ya abrimos las redes sociales también para trasladar las inquietudes, las preguntas que puedan tener los guatemaltecos para el ministro de Gobernación. Y el viernes nos acompañará porque también estamos sentando a los distintos posibles candidatos, que ya se empieza a hablar de candidaturas. Sandra Torres estará aquí con nosotros y el resto de candidatos nos acompañará esta semana, Roberto Alejo, nos repartió todos. Sandra Torres también estará este viernes y mañana la presencia del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Pausa, en Viva la Mañana, pero en instantes continuamos porque todavía nos queda un bloque informativo, no se vaya. Al regresar en Viva la Mañana hay más información. Cuando regresemos, lo que se está generando, por supuesto, en el interior del país. Maestros bloquean ruta al Pacífico, autoridades verifican ventas de juegos pirotécnicos, mayores controles para evitar accidentes. Pausa y volvemos. Hay más en Viva la Mañana.